Bienvenidos a mi canal, suscríbete. Hoy les voy a mostrar cómo hacer estas guirnaldas de arañas y de fantasmas. El material que ocupamos son dos hojas de máquina color blanca, dos color negro, pluma y crayola, tijeras y resistol en barra. Vamos a tomar nuestra hoja de color blanca, la doblamos por la mitad y nuevamente la vamos a doblar por la mitad. Tomamos nuestras tijeras y cortamos la parte de arriba. Nos van a quedar estas dos partes, tomamos una y la doblamos por la mitad. Tomamos la esquina de esta y doblamos. Damos vuelta a la hoja y volvemos a doblar. Nos va a quedar así, como si fuera un acordeón. Nuevamente doblamos por la mitad. Muy bien, así nos va a quedar por esta parte, es donde vamos a comenzar a hacer nuestro dibujo. Vamos a dibujar la mitad del contorno de nuestro fantasma. Mira, así va a ser. Esto viene siendo la cabeza y las manos. Ya nada más nos falta dibujar la parte de abajo que va a terminar en picos. Mira, así va a quedar. Para el ojo dibujé un triángulo y para la boca una sonrisa. Para la nariz hice un semicírculo. Ya comencé a cortar. Para hacer más fácil el corte de la nariz, doblo un poco y hago este corte. Nos queda así. Sigo recortando. Sigo recortando. Al abrirla nos va a quedar este bonito fantasma. Con la hoja nos salieron cuatro. Para hacer una tira más larga voy a hacer más figuras. Tomamos como base la misma figura que ya tenía, la pongo sobre la hoja y la remarco para que nos queden del mismo tamaño. En la parte de abajo ahora yo le dibujé esta forma ondulada. Para unir una tira con otra solo le puse un poco de resistol en una de las manitas y las junté. Ahora vamos a comenzar a hacer las arañas. Hacemos exactamente lo mismo. Doblamos nuestra hoja por la mitad. Doblamos una vez más y recortamos esa parte de arriba. Nos quedan dos partes iguales. Tomamos una, la doblamos, giramos la hoja y nuevamente doblamos. Volvemos a doblar por la mitad nos va a quedar así. Del lado donde queda el doblez es donde vamos a dibujar. Aquí hice un semicírculo y después uno más grande que va a terminar en pico. Luego el pedipalpo y las patas de la araña. Las patas tienen que llegar hasta el borde del doblez de la hoja para que nos queden unidas. Comenzamos a recortarla. Recórtala con mucho cuidado. Al terminar nos va a quedar así. Vamos a abrirla y nos quedan cuatro arañas. para que nos quede la guirnalda más grande solo es cuestión de unir más tiras. Te puede quedar tan grande como tú lo desees. aquí te muestro como hice para sacar más solo doble la hoja igual y puse la guía de nuestra araña que ya habíamos hecho para recortarla y que nos queden del mismo tamaño. Bueno, así nos quedaron. Espero que te gusten mucho, que las realices. Si tienes alguna duda escríbemela en los comentarios. Si te gustó no olvides suscribirte y darle like. Nos vemos en el próximo video. Adiós.